estamos ya creo live no sé si ya veis creo que ya estamos jugando con los fondos avisadme si me oís bien si me oís lo primero que aunque llevo un rato preparando e intentando a tenerlo todo bien no sé si está todo correcto empieza las preguntas ya directos volkskis race tiger src bueno hoy la idea para los que os vais conectando es muy buenas a todos buenas fernan buenas lord byron buenas joseph ya te he visto por ahí ya estamos online uy 30 online ya joder 40 que es esto se está petando bueno un saludo a todos a ver muy buenas a todos hoy la idea es hablar de skis all mountain es el título del streaming básicamente porque últimamente me estáis agribillando a preguntas de skis all mountain y pues me cuesta responder a todos con detalle suficiente así que voy a ir hablando un poco de más o menos los skis all mountain que son por los que más me preguntáis por los demás me preguntáis ir poco a poco viendo a ver lo que lo que podemos sacar en claro joder 50 personas online muy buenas a todos porque escoger skis y te puedes comprar un snowboard joven porque por el precio parecido te dan dos cosas en vez de una o sea son dos tablas en vez de una dos es más que uno tenemos ahí a los troles snowboarders 58 personas online yo creo que la última vez fuimos como 60 o así máximo pero bueno esta vez estaba igual unos un poco más enunciado a ver vamos a empezar poco a poco repasando marcas muchas gracias a todos los que os vais conectando push asturias pablo eso es además está asturias por fin empezando una temporada en noviembre en asturias eso no me había pasado a mí nunca y mira que estuve tiempos quedando en asturias bueno bueno una cosa y bueno 77 personas online bueno vamos a empezar poco a poco y vamos a ir básicamente uno de los consejos que le doy a todo el mundo es cada vez que tenga dudas de material echarle un ojo a los catálogos de nevasport porque tienen un montón de material ahí tienen puesto el catálogo de todos los años anteriores etcétera con lo cual es súper interesante tal maneras bueno vamos a ir un poco por las marcas que me habéis ido diciendo y bueno ya veis que hoy aquí atrás tengo esquí es un poco pues eso no el montaños volc rtm 84 ya no están en él la review está muy bien me encantan los sigo usando pero ya no están en el catálogo el equivalente es el volc de con 84 así que mira podemos empezar por volc si queréis los volc en el monta en tienen varios modelos a ver nevasport putos ambos posibles la verdad es que es la web de vamos la sección de los catálogos de nivel de nevasport es la leche voy a cambiar a la vista para que podáis ver el escritorio esperemos que no salga nada chungo pero bueno si sale escritorio vale bueno esta es la web de nevasport por cierto de material por si alguien no la conoce voy a ver si me quito el cabezón de aquí de en medio que igual estoy tapando un poco todo a ver vamos a ponerme aquí en la química para no tapar vale bueno el que no conozca esto es la web de material vale y como habéis preguntado bueno salomon volc hay unos cuantos ahí ahora mismo están publicando todas las que todos los modelos nuevos de todos los años que van o sea todo lo que es el catálogo de este año de las diferentes marcas entonces o sea es un buen sitio para ellos digo mirar un poco todo lo que todo lo que enseña bueno esto era el foro de material pero los catálogos los tiene aquí en colecciones vale tenéis aquí mogollón de marcas si tenéis dudas de unos esquís echadle un ojo hasta web porque son la leche pantalla de incógnito porque si tampoco no tengo nada que ocultar creo que igual no está en la primera página igual no tiene actualizados los de este año de todas maneras bueno os voy a enseñar los volc de con 74 y 76 perdón y los 84 vale salomon ahora iremos fisher también ahora iremos los nórdica también tengo que ha pasado con la camiseta de míos los que está lavando no sé cuál llevará una vez muestra las galletas no no es corporativa a ver esquís de all mountain hay básicamente dos tipos de hecho aquí detrás tengo como un poco casi tres quiero más o menos dejar las categorías o sea ya sé que me estáis haciendo muchas preguntas pero bueno vamos a empezar un poco os voy a hablaros de tres dos tres tipos de esquís all mountain los que son principalmente pisteros rollo por ejemplo este el volc decon que estáis viendo aquí o el volc rtm 84 que es un poco el equivalente antes el rtm 84 se ha convertido en el decon 84 y había también un rtm 81 bueno había unos así más pisteros el decon 76 por ejemplo es bastante pistero pero yo lo considero all mountain porque no es un esquí puro de pista mira harán hace una pregunta muy buena un uso 80% de pista 20% fuera que esquís recomiendas vale si vais a hacer 80% pista y 20% fuera para mí un esquí como el esto el rtm 84 o el decon 84 o de los que os hablaré en breves que es el típico esquí all mountain pero pistero y que está entre 80 y 85 de patín por ahí son esquís muy buenos otros que que tengo ahí es el legend 86 este es de dinastar y no lo he probado todavía pero bueno me imagino que funcionará bien nuestros que probé el año pasado el rosignol experience 84 también se mueven entre 80 y 85 de patín hay muchos de muy buen de muy buen nivel o sea son esquís de alta gama o sea no es no son esquís baratos tampoco pero bueno son esquís muy potentes y van muy 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 bien en pista los 84 vamos yo voy en pista y los uso casi como si fuera un poco de gigantes a toda leche giros grandes también giros cortos más o menos pero pero vamos van muy bien entonces ese tipo de esquís es un esquí que podéis perfectamente usar en pista y ese poquito de nieve polvo que pillar de vez en cuando vale es algo que os recomiendo como esquís para para eso tenéis con 76 y de hecho bueno si buscáis aquí en el resto de esquís de de los all mountain si me deja filtrar esto pero all mountain ya los rtm no existen porque mucha gente me pregunta por ello pero bueno tenéis los de con 76 pero aunque le ha dado el micro y luego tenéis los de con 84 que sería el equivalente al rtm vale esos son esquís muy buenos qué más seguimos bueno estoy me estáis haciendo muchísimas preguntas la verdad que hay más de 100 personas online no pensaba que fuera fuera haber tantas pero bueno voy a ir poco a poco vale ese tipo de esquís muy bien para un uso principalmente de pistas si luego queréis un esquí all mountain pero más ancho de patín por ejemplo el kfr 97 que ya me dirá Uri la broma de los kfr 97 o el headcore 93 por ejemplo lo que dice jesús es un esquí que va muy muy bien es un esquí que funciona perfectamente en pista o sea la gente tiene miedo a esquís de 97 patín como el kfr 97 el elan ripstick 96 este es otro pedazo de esquí pero estos son si os gusta el fuera pista bastante más y sobre todo tenéis que estar acostumbrados a moveros con un esquí de patín un poco más grande vale es un poco un esquí un poco más complicado de llevar si los queréis llevar en pista son para correr pero funcionan muy bien o sea cualquiera que ha probado estos esquís y tiene buen nivel o sea los lleva por pista toda leche y los puede llevar cargando y le puede dar mucha caña son esquís también muy decentes pero esto está en los old mountain que yo ya considero un uso más de querer old mountain más de querer fuera pista además de querer nieve polvo aún así se llevan muy bien en pista ya os digo son esquís muy buenos sí por cierto ya lo dice joseba podéis ir dando likes voy a leer algún comentario más ahí para ir situándome ya os digo esquís por ejemplo de volk tenéis de con 76 de con 84 el de con 84 es el equivalente al rtm que me parece una pasada de esquís y yo lo vamos lo sigo usando y creo que va muy bien el an tenéis rustic 96 y si queréis un esquí por ejemplo miran el an uno el monta en pero no tan no tan exagerado pues creo que tienen aquí los vamos a mirar los modelos o el monta en que tienen bueno los anfibio no sé cómo describiros en general los anfibio es una tecnología que salió con los esquís elan que se inventaron un rollo de que un canto es tiene como un ángulo y el otro canto tiene el ángulo inverso entonces sería como que un ángulo es cóncavo y el otro es convexo no sé es un poco extraño se supone son esquís totalmente fijos izquierdo y derecho no los puedes intercambiar porque vamos no no hay quien los esquíe y no triunfó del todo el concepto lo siguen haciendo pero por ejemplo tenía la tecnología anfibio en los esquís sl los elan y han dejado de hacerlos señal de que no era probablemente una no era una tecnología muy buena muy buenas a todos los que seguís conectando somos más de 100 online la verdad es que no esperaba tanta gente bueno un saludo a todos y muchas gracias a todos por conectados muy buenas a todos voy a ir saludando más o menos saludos nil y voy a empezar a leer un poco más preguntas de los que me vayáis preguntando vale armada invictus 95 vale en armada hay un montón de esquís la armada es una marca complicada porque tiene mucho tira mucho hacia hacia el freeride vamos a mirarlo en la web de neva sport porque igual es más fácil porque armada tiene un catálogo también un poco enorme de hecho tienen el catálogo de este año fijaos bueno tienen los típicos distintos tipos de rockers bueno te explican aquí un poco y hablan un poco de las series vale esquís de poder súper anchos luego los arv los dentro los arv hay muchos esquís muy buenos y los hay por ejemplo el 96 es un esquí que o sea a la gente del freestyle le va muy bien a la gente que los usa para freeride también va muy bien en pista funcionan muy bien tiene un patín que no es exagerado 96 se parece un poco eso 97 a los kfr y es un esquí que todo el mundo que lo prueba está encantado requieren cierto nivel pero vamos va muy bien a ver vamos a ver algún comentario se te obliga a tirar todos los esquís a la basura menos uno con cuál te quedarías uff si es un invierno de mucha nieve a lo mejor con los kfr 97 si fueron invierno de más nieve de cañón más pisteo y tal probablemente con los rtm 84 de hecho mira tomás comenta que fueron espectaculares así que vamos ya os digo eso es un esquí que va genial el dicon 84 no lo he probado pero se supone que es el sucesor de este esquí o sea que debe de funcionar igual de bien vale armada seguíamos hablando habían hablado de los invictus no sé si los invictus lo siguen haciendo si tiene aquí los invictus son en general más cañeros que los arv los arv son como más orientados a freestyle los invictus son un poco menos un poco más duros un poco más para todo vale es más all mountain en el sentido de que no es tan pensado para freestyle los arv ya os digo se parecen mucho y por ejemplo entre el invictus 99 ti que es un cañón de esquí para ir muy fuerte para hacer un monta en general un poco estilo del 97 y el arv 96 el arv es un poco más pues freestyler o es un poco más blandito estos son un cañón de esquí si quieres esquiar fuerte los invictus por ejemplo de armada también son un cañón vale joder comentarios en un segundo tengo unos anfibios 14 estoy súper satisfecho ya hace río no sé saberlos anfibio quiero decir no es mala tecnología lo que pasa que yo creo que la intentaron vender como algo revolucionario como algo vamos que era increíble que todos los esquís lo iban a necesitar y luego no fue así quiero decir el problema del anfibio es que no puedes luego cambiar los esquís derecho por izquierdo si los has usado mucho has afilado mucho los cantos el único problema que tienen es ese es que no no tienen tanta vida útil como otro esquí si los afilas demasiado pero al mar bueno hay que tienen que tener un poco de cuidado con los cuando los afilan pero aparte de eso no tiene problemas o sea los anfibios funcionan pero no dan un plus de agarre increíble como la gente pensaba o como la gente de el han pensado que iba a dar liptech es la vida que es que recomiendo para empezar bueno me están saliendo notificaciones no sé que está bueno gente que se está suscribiendo gracias pau no si está online por la verdad que se puede suscribir la gente por un vídeo pero bueno vamos a ver los atomic benchentler 100 hombre los atomic benchentler son bastante tochos benchentler 100 ya están pensados un poco para no para poder puro pero bueno moverlos por pies por pista es un poco más complicado vale cuáles son los esquís que llevarás este año césar no lo sé todavía la verdad es que he estado esquiando en pista y está con los rtm muy contento ahora voy a probar los dinastar legend 86 que también es un estilo el mundo en el año pasado probé los rosignol experience 86 creo que eran también un estilo old mountain esqui que funciona muy bien ahora ahora vamos con los g y con salomón que son dos marcas grandes que también quiero dedicarles un tiempo eso probablemente con los leyendo 86 con los rosignol experience 84 pues con esos esquís puedes ir muy bien por todos los sitios vale bueno vamos a rubio no hace falta que espames tanto tranquilo que por head iba a pasar vale vamos a ver los head los v-shape son los sol mountain de head vale a ver vamos a pasar a head a ver si está si están los de este año vale head tiene unas cuantas gamas que sí que las conozco bastante bien porque son esquís por los que me preguntáis un montón bueno estos son las tecnologías un poco que si el kers es un poco invento lo del kers el grafeno que bueno también está ahí que es un poco la marca de las tecnologías guays que al final no sabe si hacen mucho bueno como lo que tengo en el rtm que el anti vibración ese que no sabemos muy bien si hace algo pero bueno entonces ya ya o sea podéis dejar de espamear lo del head v-shape v10 que tranquilos que lo voy a lo voy a comentar o si estáis en plan troll pues bueno que también es un buen esquí vale están los de pista los speed los pasos rápido luego los super shape que son esquís pisteros que los venden como el mountain pero yo ya os digo esto se parece por ejemplo al volk decon 76 el que os comenté esto es un esquí para mí es pistero funciona bien con nieve suelta pero no es para salirte fuera pista el rally ese yo lo he probado y va muy bien o sea el magnum no lo probé pero también es un esquí que se ha vendido vamos más que las rosquillas estos son esquís muy buenos pero bueno y así pasamos a los v series son los que tienen el mountain y aquí tenemos pues distintos tipos y además se puede ver bastante bien que van de v2 v4 a v10 son lo típico las gamas el v10 es el más potente de todos y bueno es un esquí pues con cotas como muy normales creo o sea creo que son cuánto 85 de patín pues parecido a los rosignol experience leían 86 vale mira no hace falta que spames tanto de esquís que recomiendo para empezar porque yo creo que ya he hablado en algún vídeo de eso podéis relajar un poco el chat que vamos no ahora ahora mencionaré el tema de esquís para empezar los g2 v6 vale que ya lo estáis son los que estoy comentando ya os digo son esquís all mountain vale pero de bastante patín o sea para llevar en pista fuerte hay que darle bastante caña vale sí si no paráis de spamear al final voy a tener que poner el chat de modo lento o algo así para que no haya para que no veis la tabarra pues bueno voy a ver a ver no sé cómo se pone el chat de modo lento tengo que mirarlo bueno podemos relajar vale bueno que estoy hablando de los g2 v6 o sea podéis dejar de preguntar por ellos vale pasamos a lo siguiente salomon qst vale salomon es otra marca que sí bueno es bloqueado de momento durante un rato si lo vuelvan a spamear ya lo bloqueo otra vez porque la verdad es que ya es por troll puro pero bueno no me había pasado nunca había tenido troles en un directo porque nunca había tenido cuánta gente somos online 140 estoy flipando que haya tanta gente conectada viendo esto a ver que me estoy liando vamos a hablar de los salomon vamos a ver para atrás salomon a ver si tiene ya no igual no tienen publicado así mira también tienen aquí los esquís de este año salomon tiene varias gamas bueno como todos los de pista etcétera y luego los smax que son los esquís un poco pisteros pero que no son los de race no son los de carrera vale los smax me interesan menos en general bueno pues están bien pues el smax 10 es el tope de esquí pero bueno son esquís pisteros creo que tiene 70 y algo de patín 73 pues lo mismo como los que os enseñaba antes luego pasando a los qst bueno están los xdr perdón de los xdr también voy a hablar qst son los esquís de freeride vale son los que salomon quest era antes y ahora son qst y tienen desde los más tochos de 118 hasta el 92 incluso el 85 el 92 es una pasada de esquí el 92 lo probé y es un es un locurote el 99 también bueno el 99 no lo he probado pero me han dicho también que se parece mucho a eso que hay ferro 97 el land rift stick 96 son esquís muy cañeros son esquís que van muy bien con pues en polvo o sea e incluso el 92 a pesar de no ser un súper patín funciona muy bien en poder y el 99 pues también y estos esquís se pueden llevar bastante bien en pista son relativamente duros suficiente como para aguantar también condiciones en pista con ive dura o sea que es es un buen esquí o sea los salomon qst todas las gamas qst creo que no hay un esquí malo es que toda la gente que ha hablado que ha llevado un qst yo he probado el 92 y todos los otros todo el mundo está encantado o sea creo que son los qst son los que más venden de salomon en general y me parece que son muy buenos y luego otros que os quería comentar son los xdr esto se lo recomiendo a mucha gente sobre todo el xdr 80 que quiere un esquí lo que comentabais antes del 80% pista 20% all mountain eso es estos esquís son eso puro 80% pista vento el monta en que es lo que a la gente le gusta vamos básicamente llevar un esquí que se lleve bien en nieve dura con la nieve de cañón pistas pisadas pero claro luego que el día que sale un poco de paquete poder meterte con ello y eso el xdr 80 es una pasada de esquí o sea va súper fuerte cuando le pisas duro es un cañón vale estoy viendo también muchos comentarios los g de integrales en 1100 no tengo ni idea supongo que serán antiguos luego si quieres cuando acabemos más o menos todas las marcas porque vale ahora hay mucha gente conectada vamos a aprovechar esto el rato para hablar de los marcas principales luego ya vamos a un poco a cosas un poco un poco más así generales ahora iremos a atomic y a dinastar nórdica voy apuntando vale vale blizzard 48.4 ti pregunta enric fuentes por los blizzard 4 blizzard es una marca que me gusta mucho mis esquís sl eran blizzard hasta que ya los he jubilado porque estaban ya un poco viejos pero vamos el blizzard es una marca buena el blizzard 4 el 8.4 ti ese el modelo es en concreto creo que es el único esquí que de verdad no me sentí cómodo llevando igual era el día igual me voy a quitar los cascos porque creo que no está sonando nada pero bueno el blizzard 48.4 es el único esquí que se me enganchaba constantemente en nieve polvo por pista iba bien pero tampoco no sé cómo decir tampoco era la leche esos 84 de patín me dio la sensación de que le faltaba un poco de nervios se me enganchaban un poco las espátulas cuando iba por nieve polvo comparado con otros esquís de 84 que he llevado no me he acabado de gustar pero bueno vale vamos a hablar de los otros esquí que tampoco me acabo de encantar que eran los atomic vantage vale o sea ojo que estos son opiniones personales probablemente me pilló muchos de estos esquís los he probado un día pocas bajadas y probablemente me haya pillado unas malas condiciones ya os digo del blizzard no tengo nada en su contra pero es verdad que ese día no me iba demasiado bien o sea no yo no me encontraba pero bueno pasando a eso a los atomic que es otra marca que vamos es enorme y tiene miles de esquís los vantas probé creo que el 80 justo y es un esquí que está bien se comporta bien es muy noble un comportamiento muy normal pero no me faltaba quizás era porque era un esquí de test y estábamos a final de temporada y eso puede ser hay veces que los esquís de test se llevan mucha caña en los test y pierden un poco de nervio vale entonces a mí me dio la sensación de que era un esquí que no que le faltaba reacción no me muchas veces cuando hablamos de reactividad lo que notas es que haces un giro conduces un poco y te lanza al siguiente giro y tiene tienes a ese dinamismo pues con este no me pasaba o sea bueno el atomic que proba muchos de estos vamos a pasar directamente a ver si encuentro los vantage vale aquí están la gama vantage son también pues tiene un poco diferentes tamaños 82 86 90 yo había probado ya veo que no existe el 80 creo que era y no sí sí que ha hablado de los g2v6 y v10 pero vamos espera que si quieres seguir con la broma te vuelvo a silenciar es que está gracioso a mí también me hace gracia pero hay mucha gente preguntando cosas interesantes si es que se me va el chat vale entonces eso bajémosle un puntito al troleo vantage 82 86 diferentes niveles ya os digo a mí no me acabaron de maravillar de todas formas lleva otros esquís de atomic el año pasado probé los backland y me parecieron una pasada es verdad que era un poco más grandes backland 107 pero aún así son esquís bastante bastante buenos a mí el vantage me parece una gama que le falta un poco de reactividad pero me parece un esquí aceptable vale tienes ganas de ir a esquiar este viernes también ya llevo una semana sin esquiar ya estoy otra vez con ganas vale backland 107 armada tracer 98 los armada ha hablado alguno de los tracer no los conozco exactamente o sea que bueno a ver rossiñol también vamos a pasar por ello he dicho atomic me falta por hablar de nórdica rossiñol dinastar bueno vamos a yo creo que antes estaba por los nórdica así que vamos a ver si tienen los nórdica aquí actualizado de nórdica hay unos esquís que me encanta que son los enforcer el enforcer 93 no hace falta que espameis o sea de verdad o sea si espameáis más veces igual hago menos caso vale tampoco me quiero poner a banear a la gente pero espera esto no es la web de nórdica vale nórdica tiene unos esquís bueno por un lado están los enforcer ya sé que no son todos los no son los solo monta en por defecto pero tienen aquí estaba joder enforcer por un lado y luego tienen cuál preguntáis gt ti 80 yo creo que los gt ya no los hacen yo creo que es otra gama pero bueno los enforcers son unos esquís que son una pasada el 93 es otro esquí o el mountain que en serio a la gente que le mola o sea que pesa bastante o que le mola esquiar muy fuerte es es muy buen esquí o sea es un esquí muy potente es un esquí duro y que se le puede apretar muchísimo y tiene un patín suficiente como para el día de nieve polvo sacarlo fuera a pista y o sea y disfrutar con él un día de polvo bastante bien y en pista van muy bien tiene un es un poco de espátula por atrás incluso a muchos de estos que son así el monta en 85 haciendo patín o algo así van bastante bien y tiene y tienen pues eso mucha son muy juguetones por decirlo así tienen esa doble no es doble espátula del todo pero sí que tiene un poquito levantado y van bastante bien pero bueno gracias alejandro por la enhorabuena por el canal los backlands y son una pasada de esquís pero bueno ya os digo de nórdica los enforcer me parecen también un esquí o el mountain en esa gama de los esquís más de 50 fuera pista 50 pistas que vamos es una pasada seguimos pero bueno a ver de momento está buena así vamos a yo creo que lo puedo directamente silenciar bueno está silenciado no sé de todas maneras tampoco molesta mucho si me voy dejando preguntas no me parece mal que repitáis simplemente no os pameéis porque más o menos el chat lo veo pero estoy un poco centrado en contaros las cosas si estoy a todo a la vez es imposible vale entonces bueno snatchete ahora pasamos hemos dicho nórdica tenemos por ahí rossiñol pendiente rossiñol es otra que es eso enorme de los armada acabo de hablar hace un poco víctor si rebobinas por aquí en el vídeo lo podrás ver o si no bueno el vídeo se va a quedar colgado o sea que lo podéis consultar luego más o menos mi opinión de armada ya he comentado un poco los rv muy guay si tienes un estilo así un poco más freestyler o tal y los invictus es la gama más cañera potente dura son esquís bastante duros más direccionales que los que los rv y van bastante bien pero bueno que me enrollo volvemos a rossiñol a ver si tenemos aquí rossiñol no rossiñol rossiñol tampoco la segunda bueno estos no deben tener los de este año publicados pues no pues bueno de rossiñol básicamente os voy a hablar de los que estaba insultando de tu rollo que es lo que está bien bueno no sé haberle dado a silenciar otra vez tampoco os preocupéis mucho o sea si bueno no el vídeo no lo voy a borrar tranquilo se va a quedar colgado de los esquís de rossiñol el año pasado probé el experience los experience son también la gama all-mountain así entre 80 de patín 90 y algo y funciona muy bien este año voy a probar de hecho no los tengo aquí puestos detrás pero voy a probar unos pisteros que son los a no son de dinastar no son de rossiñol no me acuerdo ahora mismo pero bueno tengo un poco de lío con los esquís que tengo que probar este año pendientes vamos a mirar los all-mountain esquís para empezar no es el tema de hoy luego si quieres al final voy a comentar un poco sobre los esquís que recomiendo para empezar vale si somos 139 o 140 online uri bueno y buenas uri por cierto tranquilo Iker que hablaré de los esquís para empezar al final o sea vamos a centrarnos en lo que es el directo hoy vale a ver seguimos los experience es un poco la gama que tienen bueno aquí salen mezclados de hombre mujer bueno vamos a filtrar por los esquís de hombre aunque muchas veces ya os digo que es el mismo esquí recoloreado o a lo mejor un poco aligerado el año pasado probé los estos los experience yo creo que no eran 88 tengo el vídeo en el canal pero vamos yo creo que eran 86 bueno no puede ser que fueran 88 vamos los experience en general me parecieron una pasada de esquí o sea un esquís súper fácil de llevar un esquí que en pista le pude apretar todo lo que quise de hecho tengo algunas fotos por ahí de estas que me le pagué al fotógrafo de baldeski porque salía muy bien y son unos esquís muy fáciles de llevar ya os digo en 86 88 de patín yo creo que era el 84 el que yo llevaba puede ser que fuera el 84 bueno aún así un esquí muy bueno cuando transformó la nieve y dejó de estar dura y pasó a estar pues eso la típica pues nieve suelta primavera aquí en la sierra iban de lujo se atravesaba todas las montañas todas las bañeras toda la nieve suelta ni un rebote ni una cosa extraña ni un enganchado de canto son muy buenos los señores pires también si buscáis esquís o el mountain es otra buena opción opinas de los fisher ranger ahora iremos a fisher faction también iremos a ellos los blizzard brama no he comentado nada no el blizzard me pasa un poco por encima porque me han preguntado por los cuatro pero los blizzard brama sé que son un troncho de esquí hablando mal y pronto súper duro súper cañero para gente que le gusta un esquí duro y quizás no sean súper accesibles a todo el mundo pero claro si esquías fuerte con los blizzard brama te sales mira luis te preguntabas justo por los rift stick 96 hace un momento estaba hablando maravillas de ellos es un esquí que todo el mundo que ha probado flipa lo bien que va en pista y luego bueno cuando hay nieve suelta pues también va muy bien qué media recomiendo de altura vale a ver un esquís o el monta en un poco así esto genérico para todos los esquís o el monta en todos tienen tip rocker vale de todos estos que tengo aquí todos tienen el rocker empezando un poco antes de la punta con lo cual podéis ir un poco de altura más de lo normal entonces yo también te quiero a estos comentarios hay random de amor está muy bien muy bonito hay que hay que repartir amor por el mundo los esquís o el monta en eso que se note la moralidad le likes al vídeo hombre compartirlo con todo el mundo que conozcáis que esquí de dónde estaba la medida de los esquís o el monta en vale esto es genérico para todos de hecho pondré aquí no sé en qué minuto vamos en minuto 33 una chincheta y tal para que quede ya para todos esquís o el monta en prácticamente todos tienen el rock el tip rocker o sea el esquí la espátula empieza a curvarse un poquito antes de del final del esquí con lo cual eso facilita mucho la entrada en las curvas facilita mucho que no se engancha con la nieve suelta y da flotabilidad con lo cual donde un esquí de pista siempre recomiendan menos 10 menos 15 centímetros de altura en un esquí o el monta yo lo que recomiendo normalmente es entre menos 10 y si lo quieres más de estilo fuera pista puedes irte a tu altura e incluso un poquito más yo por ejemplo los kfr 97 los tengo en 186 mido 180 los rtm 84 que los creo que los tengo en 17 182 me parece que es también un poquito más altos que yo muy buenas mario no hace falta que de verdad si insistís voy a acabar manejando a la gente o sea que bueno para gente que no sabe esquiar bien qué consejo le doy vale ya te saluda mario pero aún así te voy a silenciar cinco minutos por pesado porque es que no hay que dar la tabarra vale entonces él bueno pensaba que le había dado a silenciar no sé youtube no sé si está funcionando bien vale sí ahora a lo que iba podéis llevar unos esquís más o menos de vuestra altura sin ningún problema un esquí de vuestra altura si es sol mountain no os va a dar mucho problema también esto es eso si queréis un esquí más rollo pistero por ejemplo los que os decía el volkdecon 76 o algo así podéis iros un poco más a menos 10 centímetros y entonces vais a tener un esquí pistero pero bueno que funciona bien en general con la nieve suelta etcétera vale dinastar speedzone 12 ti estos son de pista los comentamos al final vale los rtm 86 de 2019 nuevos en andorra pues es un buen precio 550 configuraciones a ver es un esquí cañero pero no sé si yo no sé yo si son del 2019 serán 2018 2019 porque en esta temporada ya no hay los volk rtm pero bueno de jet ya ha hablado carlos de los v6 en general tienen v6 v8 v10 bueno desde v2 los v6 pues es un nivel intermedio en general casi siempre los esquís que me dejan para probar o los que puedo probar en los test son los tope entonces yo he probado el equivalente al v10 de otro año que está bien que es un esquí decente pero bueno no es un esquí que me apasione pero bueno los v6 probablemente serán un esquí de nivel intermedio bastante bueno porque no cojo unos salomon volk o jet bueno volk tengo unos ahí atrás salomon bueno no he probado así recientemente pero jet del año pasado estuve esquiando con los super 6 rally o sea que bueno vale vamos a seguir teníamos custom chale 87 pregunta y manuel vale los dentro de custom os hablo todo el rato del kfr 97 pero tienen otro esquí que sí que es más all mountain más tirando a pistero que es el custom challenge 87 custom yo pensé que habían dejado casi de hacer esquís pero ahora están volviendo junto con una marca que hace bastones un límite de esquí y y los vuelven a vender entonces el challenge 87 creo que es el único de custom que no he probado pero por referencias de gente que esquía bien que lo ha probado dice que está muy bien es un esquí muy fácil de llevar que se lleva bien con todo tipo de nieve y bueno cuando hay paquetón pues se puede sacar fuera de pista tampoco es la leche pero bueno funciona bien castle para salir de esas marcas tan genéricas hombre de castle tengo a uri que me pueda hablar yo no los he probado los de castle porque siempre están súper solicitados en los test siempre que llego a probar uno de castle en los test estos de patrick o en cualquier sitio siempre están todos cogidos o sea es imposible cuánto queda para hablar de faction ahora ahora vamos rodrigo si de los atomic vantage 80 ya hablé hace un poco atomic ya lo hemos pasado vamos con los faction a ver si los tienen publicados ya os digo que ahora mismo no tenéis todas las colecciones de este año vale las notificaciones vamos a borrar las notificaciones voy a poner ahí el escritorio un segundo a que no que me salgan las notificaciones aquí bueno ya lo veréis luego esto ha sido un momento ahí esto no debería salir bueno estábamos hablando de faction no no habéis visto nada y you have seen nothing faction no los tienen publicados todavía lo que os comentaba de la web está en evasport es que faction tiene los esquí o sea es que las colecciones de faction o de todas estas que no estáis viendo que las tienen nuevas tienen las del año anterior vale están ahora en el momento en el que están publicando todas una tras otra pero éstas todavía no han salido así que bueno vamos a mirar los faction en su web te comprarías unos scott bueno a ver yo hay pocos esquís malos o sea ya os digo si algún día iré a la pinilla pues tengo pendiente ir es una cosa que viviendo en madrid que no haya ido todavía tiene tiene delito pero bueno iré iré vamos a pasar a los faction faction esquís vale hay varias líneas en general las bueno las candid y los prodigies son los más old mountain que tienen porque luego los otros ya son un poco más tochacos como los top bakes también los ct estos son siempre que me preguntáis por los factions siempre hablo de ct 1.0 2.0 etcétera vale el 1.0 es un esquí también que vale muy bien para todo es blandito no es súper duro y en general funciona funciona bastante bien o sea el el ct 1.0 la verdad es que no sabía que lo habían puesto así rosita pero bueno está guay o rojo no sé yo creo que rosa esto no bueno cualquier caso es un esquí también muy bueno el ct 1.0 es un esquí teóricamente freestyle bueno más o menos o sea tiene doble espátula pero no es un mal esquí en absoluto o sea es un esquí que va muy bien papadopoulos ya me has preguntado antes si ir algún día astum sí espero ir este año tengo ganas de ir porque estuve al lado estuve en candanchu y es con mujeres text están al lado me mefa hoy no hoy no la idea óptico no es hablar de esquí de pista de los 6 max se supone que hay otro directo hablando de esquís de pista hoy vamos a intentar ceñirnos a los montan y luego al final si queda tiempo vamos a seguir hablando de otros por cierto muchas gracias a todos que seguimos siendo 130 personas online que no sabéis desconectados no sé qué hacéis pero muchas gracias a todos estoy flipando vale los 7 1.0 están muy bien luego los prodigy son esquís un poco más blandos pero en general también funcionan bastante bien vale el prodigy 1.0 es otro esquí pues eso que es un poco menos cañero por decirlo así que el 7 1.0 también podéis ver que es más barato y si no tenéis tanto nivel o queréis un esquí pues más blandito va muy bien o sea yo he visto gente esquiar con los esquís prodigy y flipando bueno igual eran los 2.0 pero básicamente las construcciones de los esquís de faction son muy similares simplemente van aumentando el tamaño vale creo que candy de esquía sobre todo con los 4 y con los 3.0 pero bueno unos faction dictator vale los dictator son un estilo más freestylero esquilo cañero vale los dictator yo probé los dictator creo que fueron los 2.0 96 de patín que son grandes y estos me recuerdan un poco eso a los kfr el land ripstick arv no perdón a los armada invictus 96 o sea son esquís más duros y más cañeros el dictator lo probé me parece muy buen esquí también un poco pero este ya lo veo más enfocado a fuera pista aunque sea 96 de patín en pista no me da la sensación de que fuera tan ágil como estos otros pero bueno también es un buen esquí vale pues jodes que de preguntas ahora en un momento a ver poco a poco vamos a ir repasando faction dictator 1.0 ya os digo muy bien qué opino de los esquís libtech no tecnología magnet traction bueno vamos a hacer un inciso de verdad o sea control v control v o sea no sé cómo poner el chat en modo lento no sé si puedo es que no encuentro sé que hay una opción pero creo que lo voy a poner porque es que 15 segundos entre mensajes para evitar el spam o sea no por ponerlo más veces os voy a responder vale de hecho prácticamente lo voy a ignorar si dais mucho la tabarra vale opino de los ct 2.0 los ct 2.0 también pues está muy bien pero para mí 102 de patín ya se va un poco de lo que la gente considera all-mountain vale ct 2.0 es una pasada de esquí toda la gama ct vamos son los de candito vex son muy buenos ahora 102 de patín ya no lo veo el mountain para mí ya es tirando a freeride o sea sería ya no 50 50 sino ya casi un poco más tal no por el patín porque 102 bueno tampoco es que sea una exageración pero porque está más tiene un una forma que ya no te permite pistar tan fuerte ya no son tan ya no son tan cañeros bueno mira lo que dice joseba a pesar de que haya dado mucho la chapa con los x de menos de 400 los salomon qst en general se encuentran baratos porque son esquís que se producen mucho y entonces luego al final más o menos los venden de años anteriores a buen precio entonces salomon qst son bastante baratos si queréis ahora revisamos algunas de las webs online típicas y miramos a ver de qué hay precios más razonables de black cross no he hablado pero es que no he probado o sea black cross es una marca que es como un poco como faction o sea todos los esquís de black cross son gama alta entonces si sabes el modelo que quieres para lo que lo quieres es que son todos muy buenos o sea hay marcas en las que no hay esa gama baja o sea no apuntan a un tipo de esquiador de gama así que busque un esquí intermedio y tal no son todos esquís top y claro ahí es difícil ya tengo black cross todos los modelos son muy cañeros sigo ya hemos hablado de faction hemos hablado de nórdica hemos hablado que más nos faltan salomon ya los hemos mencionado dinastar no hemos hablado de dinastar dinastar bueno pues tienen básicamente los speed zone bueno pero estos son más tirando a pista y luego tienen bueno aunque los consideran de freeride los leyendo vale dentro de los leyendo está el 84 que es el que tengo aquí y lo veis ahí detrás es el mismo este que lo probaré pero vamos la gama leyendo que en general tengo buenas referencias de ella son para mí más el estilo monta en nosotros que tienen los montaños quizás un poco lo más estrecho que llamaría pero bueno ya os digo un esquí dentro de dinastar potente también serían los leyendo 84 88 yo probaré los 84 a ver qué tal alguna opinión de k2 edu a mira k2 otra marca que tenemos que visitar a ver qué más preguntas se quedan por ahí castle scott black cross o sea esos es que esas marcas no las pruebo porque también es difícil pillarlas muchas veces en los test pero es que no me da no me da la vida para probarlo todos de todas formas ya os digo los esas marcas no tienen esquís malos vale los sky 7 el inciso con rossiñol que yo creo que lo hemos pasado antes los sky 7 son estos son los volks los sky 7 de rossiñol también es un esquí muy bueno creo que son 97 de patín indica ya sé que me estás preguntando por los head integral en 1100 pero no sé ni de qué años son o sea voy a buscarlos pero es que no sé que es que es o sea mi respuesta es no sé no lo he probado no sé que es que es podría buscarlo pero vamos en otro momento vale a ver fijaciones track versus atornilladas a vale la magnetraction perdona que me perdí daco al que no conozca la tecnología magnetraction es una cosa que sacó bueno voy a quitar esto que sacó libtech libtech que es una marca que en principio hacía solo snowboards y en general los snowboards tienen el problema de que tienen peor agarre en la nieve dura en el hielo y demás porque tienen un canto con los esquís tenemos dos cantos los snows tienen un canto bueno pues hicieron un canto que es básicamente una especie de como de no sé cómo decirlo bueno va haciendo va haciendo con una especie de ondas vale es que estaba cambiando el stream overlay vale tiene un canto que va haciendo ondas entonces eso se supone que da una barbaridad de agarre o sea en lo que es el canto lo que tiene novedoso es que tiene un canto pues totalmente angulado y funciona muy bien o sea en los esquís no lo he probado no sé si es necesario porque es verdad que tienes dos cantos pero en snow la gente dice que es una barbaridad el cambio o sea la garra que tienen es increíble buenas Héctor vaya troll cuando baja la nieve hasta el ar de parís pues no sé cualquiera es que es bueno en ese momento vaya troll vale lo que estaba hablando el magnetraction es muy buena tecnología el problema del magnetraction es que hay infinidad de cantos magnetraction que se cargan en las tiendas porque los afilan sin saber que necesitan un material unas piedras de afilado especial entonces está guay pero claro requiere mucho cuidado cuando te lo afilan o afilártelos en casa que requiere también material y no sé si hace falta realmente el llevar magnetraction en dos cantos de esquí pero ya tienes dos cantos pero bueno ya os digo me parece una buena tecnología para el snow es la leche o sea funciona muy bien pero quizás no hace falta para el esquí por el hecho de eso de que vas con dos cantos vale cualquier bota puede ir con unos esquís on mountain si las botas dependen de las fijaciones tengo un vídeo súper extenso sobre botas y fijaciones y en general hay botas que venden como all mountain que son estas que tienen la suela que llaman bueno pues básicamente ahora el walk to ride wtr o grip walk que es la que se supone que se impone grip walk que es la que va a haber o sea si las botas llaman all mountain normalmente suele ser porque llevan una de estas tecnologías que es para caminar mejor y ya os digo hay un vídeo os lo podéis buscar es como no sé como le llame si bueno grip walk wtr las diferencias entre las botas vamos el thumbnail soy yo así con dos botas en la mano con cara así de y esto que es es de los más vistos de la temporada pasada Jaime te estoy respondiendo la pregunta pero bueno y harán también no sé por qué estáis preguntando todos lo mismo pero bueno ya os digo las botas que necesitáis para esquís on mountain no son distintas a los esquís normales The collective ya está disponible pues en cuanto acabe el directo me pondrá a verlo que es para los que no conozcan The collective es la peli de faction que sacan de todos los esquiadores de los pro riders de faction etc si recomiendo la mira sergi pregunta si recomiendo la fijación salomón la shift si salomón atomic venden la misma es el mismo modelo a mí me funciona bien no la he usado demasiado pero funciona sin problema se enfoquea bien y se baja bien con ella yo estoy encantado con ella vale al comprar en pack bueno a ver no sé si me he dejado alguna marca por ahí que tengáis pendiente podéis preguntarme ahora que yo creo que no sé qué marcas me quedan ahora por pasar por encima tema de fijaciones fijaciones muchos de estos esquís vienen con fijaciones o sea puedes comprarlos sin ellas pero normalmente el pack suele salir bien vale que pienso de los scott punisher de 2012 pues hombre son un poco ya antiguos no los he probado no lo sé pero en general scott igual que otras marcas pues eso va muy bien atomic punks 5 es un esquí muy bueno para empezar en freestyle o incluso no empezar o sea puedes llevarlo sin es un esquí que no es suficiente o sea no es demasiado duro el punk 7 ya es como más cañero entonces si buscas un esquí para freestyle solo para empezar y para ir mejorando el punk 5 está muy guay si quieres un esquí para saltar de vez en cuando pero quieres un esquí cañero más para la pista y para el tal el punk 7 está mejor la película que acabo de decir pues supongo que la web de faction no lo tengo abierto pero faction collective o en el canal de youtube de faction pero no os vayáis ahora todos a verlos vamos a esperar esperar a ver no sé si se está oyendo esto vale los faction collective yo estoy aquí we are the faction collective yo creo que están los vídeos colgados está en youtube ya pero ir luego eh no os bajéis ahora todos del barco vale entonces tenemos esquís aquí germintia 98 me comía algún tipo de broma germintia que coño volk 121 revolt bueno los volk es verdad no hablo así no he hablado de volk pero de los old mountain los 121 hay revolt no sabía ni que había tan grandes los revolt antes eran de freestyle quedado al mountain quedado al mountain es siempre o sea quedada siempre hacemos el mountain si es que al final siempre salirse un poco de pista y ya está ah está en el canal de red bull vale luego luego podéis ir eh no os vayáis a ver que me sacáis los colores ah que se está oyendo por aquí todo a ver vamos a bajar el volumen del micro un segundo vamos a hacer una pequeña parada vamos a hacer una pequeña parada powering off vamos a hacer una pequeña parada Gracias. 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 No sé si queda alguien online por aquí. Os habéis ido todos. Que había problemas técnicos. Bueno, todavía quedan 100 personas online, pero ¿qué pasa? Que no tenéis que ir a cenar. Bueno, vamos a seguir. A ver, ¿qué me contáis? No sé por dónde estábamos, la verdad. ¿Dónde saqué la foto del fondo de pantalla? ¿El fondo de pantalla cuál? ¿La que salía antes de...? ¿No se oye ahora o qué? Sí, no. Más o menos. ¿Me oís o no? A ver, no me troleéis. Vale, vale. Vale, pues seguimos. Después de este bajón ahí temporal. Bueno, hemos llegado a estar 150 online. O sea, que queden 96 personas ahora. Esto es alucinante. Pero bueno, gracias a todos los que aguantáis ahí. Muchas gracias ahí a todos. Igual que a todos los que suscribís y todo, que vamos, da gusto. Vale, seguimos. Veamos qué marcas quedaban por mirar. Vamos a ver. Recordadme ahí, refrescadme un poco. Los Headcore 93. Bueno, ese ya lo he comentado. Es una pasada de esquí. El Headcore lo he probado. Y es, bueno, el 93 muy, muy bien. K2, es verdad. Me faltaba K2. Yo creo que K2 sí que está en Evasport. Vamos a buscarlo. A ver. K2. No está la primera página. Es curioso porque a mí me suena haberlo visto este año, pero... Ah, sí. K2, 10.019 de 2020. Esperadme que os pongo la pantalla. Vale. Tenían que ser costos estrechos, pisteros y duros. Totalmente. Si te has comprado todo lo contrario a lo que te han dicho. Muy bien. Vale. De K2. Hay esquís tochacos. Vamos a revisar. El Mindbender. No. A mí los que me suenan más son los Konic. O Iconic. Creo que los han cambiado el nombre. Antes yo creo que eran Konic a secas. El Iconic 84 y el 80 son esquís. Que bueno, hay versión dura y hay versión fina. Igual que del 76, que creo que hay 76. Bueno, antes había 76 TI. O sea, TI y no TI, para los que no lo sepáis, es versión con titanal o sin titanal. O sea, más duro o un poco más blandito. Entonces, son esquís los Konic en general. All mountains. Más enfocados a ser pisteros, pero que funcionan bien. Pues eso, en esas condiciones de nieve suelta, nieve por pista. El Konic 80, bueno, Iconic 80, que lo han cambiado, es un esquís muy, muy bueno. Y el 80 TI más. Bueno, más si tenéis más nivel, si queréis un esquís más duro. Y, vamos, esto os funcionaría bien en ese escenario que digo de, pues eso, 80% pista, 20% pista, a pesar de ser 80% de patín. Porque tiene unas cotas un poco más pronunciadas que los otros. O sea, tiene un radio de giro 17. Esto realmente no es un radio de giro muy grande. No es un slalom, pero no es un gigante, que necesitas toda la pista para girar. Los Iconic 80 estos son bastante buenos. Y luego ya está, bueno, en K2 tenéis, pues ya, algunos más míticos. Os digo, los Mindbender, que son como muy grandes. Y bajando, los Wayback, pero estos son de travesía. La verdad es que no los tengo tan controlados, los K2. No sé, los Poacher. Bueno, estos sí, porque son los esquís de freestyle súper míticos. Y estos esquís también. Hay varios modelos. El K2 Sight y el K2 Poacher se los recomiendo a un montón de gente. Si te quieren un esquís de freestyle... Bueno, ya hablaré de los esquís de freestyle en otra ocasión, pero los K2 Sight son una pasada. Además, bastante baratos. La verdad es que creo que es el esquís de freestyle más barato que hay en cualquier tienda que busquéis online. Lo de la foto. O sea, pero cuál, la del... Nacho, la del... Hay technical difficulties. No, la otra es una foto de Canadá. Es una foto esquiando en Canadá. Es una foto que pillamos un día de polvo muy bueno en Ferni. Bueno, no había mucho, mucho polvo. Pero... Pero sí, sí que era un día de polvo potente. Pero bueno. Ya os digo que estaba... Estaba bastante bien. A ver... ¿Esto recibe? Sí, ahora. Vale. Si alguna vez vais a Canadá, no dejéis de visitar Ferni. Sí. Ferni, vamos, es un sitio que es una pasada. Es una pasada. Yo... De las estaciones a las que quiero volver, así en general del mundo, pues hombre, ni Seiko y tal por el powder y tal, pero el de las de Canadá... Pues eso, me molaría haber pillado alguna otra con más nieve. Pero Ferni... ¡Fua! Incluso sin mucha nieve polvo, es una estación muy, muy guay. A ver, Diego. No has usado nunca más que los skis que te dan de listing. Vale. O sea, los skis de alquiler... Tengo un vídeo preparado sobre los skis de alquiler. No son necesariamente malos, pero lo que sí hay son líneas de alquiler mejores que las de las típicas tiendas que tienen, pues eso, los que te dan con el instituto, que tienen, pues eso, 200 millones de skis iguales y no son muy buenos. No es que sean malos, pero son un poco más pesados de lo normal. Pero bueno, ya os digo que sobre eso hay un skis... Hay un vídeo preparado que publicaré. No sé muy bien cuándo. Tengo por ahí el calendario, pero vamos, habrá un vídeo sobre los skis de alquiler. ¿Estará bien Gran Turmaleh para navidades? Hombre, si tiene tanta nieve como ha caído... No sé cuánto ha caído en los Alpes, pero sí. Difícil es que no pilles buena nieve en Gran Turmaleh. Vale. Seguimos. A ver qué más me preguntáis por ahí. ¿Algún consejo para Esquimo por Madrid? Hombre, lo más fácil que tienes es alrededor de la Bola del Mundo y Valdesquí. Puedes ir por fuera de Valdesquí sin entrar en el dominio, porque hay que pagar para estar en el dominio. Es privada. Pero, por ejemplo, para subir por la zona de Navacerrada, pues hay zonas buenas para empezar alrededor. O sea, subes hacia la Bola del Mundo, realmente vas en dirección a Valdesquí, pero desde Navacerrada, y está bastante bien. Y luego, la zona del bosque, precisamente de Navacerrada, en la zona de Siete Picos, es una zona fácil de esquiar, entre comillas. Hay mucho árbol, pero no tiene mucha inclinación, y tiene bastante buena nieve. Vamos, esa zona está muy guay. Luego ya Peñalara, me parece que requiere un poco más de nivel, sobre todo para esquiar. He esquiado en Friburgo, ¿no? La verdad es que ni idea de Friburgo. Pero bueno. Sobre la quedada, de momento no hay información. Ya os digo, si hay, habrá de cara más bien hacia final de temporada. Tengo que mirar a ver para organizarla bien, porque hay mucha gente, demasiada gente interesada, y la quiero hacer y quiero hacerla bien. Ya os digo, yo la voy a intentar hacer, pero tengo que ver a ver cómo la hago para que salga bien. ¿Cuándo abren más de esquí? Pues se han puesto a pisar, Febra, lo poco que hay. Bueno, lo poco. Esta noche ha caído como 20 centímetros o algo así, pero es que la anterior lluvia que había habido, lluvia y calor, se había llevado todo y había dejado todo súper pelado. Entonces, yo creo que intentarán tirar de cañones, pero no sé si podrán abrir ahora. A ver. ¿Qué más? Este año Japón, Alex. ¡Buah! Te vas a gozar. ¿Te regalan tres días de esquí en Japón con el de Gran Valira? Ostras, yo sabía que el de Maseya regalaban uno de Kiroro, creo que era, de aún no sé qué estación japonesa, pero ostia, ¿tres días de esquí en Japón? ¿En qué estación? ¿En cualquiera? Ostia, porque eso... O sea, bueno, quiero decir, los Forfights de Japón cuestan más o menos como los de España, no son mucho más caros. Pero, ostras, irte con tres ahí gratis, y encima vas a... Ahí tienes, usas el de temporada de Gran Valera, eso es una pasada. ¿Qué tal la gama webs de travesía de este año? Ah, mira, webs no ha hablado de Decathlon. Este año voy a intentar también volver a probar los esquís de Decathlon. Los de travesía tienen, otra vez, un esquí con fijación de bloque, o sea, de marco, perdón, de las que se puede usar cualquier bota, y esos esquís sí que los probé el año pasado, o sea, los de este año, y están muy bien. Los FR900, esos funcionan igual. Había probado unos que se llamaban Samurai o algo así, que me gustaron, pues los FR900 son parecidos. Les han cambiado un poco las cotas, tienen 99 patín, pero, pero bien, siguen yendo muy bien. Y la fijación está guay, porque, bueno, es bastante... Bueno, es una fijación de marco, pesa, pero a la vez es una fijación de marco, la puedes usar con cualquier bota, con lo cual está muy bien. Y luego han sacado unos con fijación de pinchos de travesía. Esos no los he probado, pero voy a intentar probarlos. O sea, si consigo probarlos estará guay, porque yo no he probado nunca un esquí de travesía puro, no he esquiado con unas fijaciones de pinchos de verdad, pues he escuchado... Bueno, no los tengo aquí, pero vamos, con la Shift, que se foquea con pinchos, pero se baja con la fijación en modo normal. Entonces, lo probaré y a ver qué tal, ya os contaré. ¿Skis Matrix? No los conozco. ¿Qué skis recomiendo para un nivel medio? Uff, para un nivel medio... Muchos de estos que he recomendado All Mountain, no todos, pero bueno, los hay que son relativamente blandos y sí que se pueden usar para un nivel intermedio, pero más bien tirándose avanzado. O sea, tiene que ser intermedio que vaya a progresar. ¿Alguna estación de Francia que tenga temporada muy larga? Pues... No lo sé, la más larga de Francia, no tengo ni idea, ahí me pillas. En los Alpes, en general, estiran bastante la temporada. Y es verdad que en algunos lados inician la temporada antes con Glaciar, pero no sé exactamente. ¿Cómo es posible que Vaqueira siga sin tornos para acceder a la silla? Porque no quieren. Porque... Vaqueira tuvo muchos problemas o eso... Vamos, no sé, esto igual es... Ya os digo, Sabiduría Popular de Telesilla, como llamo yo. De hecho, debería acuñar ese término. ¿SPT? ¿Sabiduría Popular de Telesilla? Bueno, pues eso. Es un poco lo que se suele decir. Que les copiaban las tarjetas. Como son... Es una tarjeta magnética y se puede copiar y se puede hacer duplicados. Y al parecer... Creo que las intentaron implantar y han tenido malas experiencias y en general prefieren tener a la gente ahí controlando. Lo cual es curioso porque en otras estaciones sí que hay tornos pero luego tienen gente que de vez en cuando controla los 4Fights. Entonces... Bueno, pues no sé. Podría ser una combinación. Pero... Vamos, yo creo que Vaqueira están contentos con la gente controlando los 4Fights en las colas. ¿Rosignol Pursuit 400? Uff... No los he probado. Los Pursuit son los de pista, ¿no? Es que me lío con Rosignol porque me cambian los nombres cada dos por 3. Los Pursuit... Yo creo que son los de pista pero que no son los giro que son como los de race. De estos... Todavía no los tengo muy revisados. La verdad es que skis de pista no los tengo muy controlados. ¿Se me ha dado difícil pasar de skis pisteros a unos skis de 90 de patín? Eso es una muy buena pregunta, Juan. La gente tiende a pensar que pasar, por ejemplo, un skis de 73 de patín o algo así. Por ejemplo, alguno de los que os enseñaba antes, los Head Super Shape estos, son 73, 74 de patín. A 90 de patín es un cambio de la leche. Pero piensa de que de 73, por ejemplo... Bueno, ponla a 93 para redondear. Con Headcore 93, por decir algo. Son 20 milímetros más de patín. Pero esos son 10 milímetros más de patín por cada lado. Y luego piensa que, o sea, 10 milímetros es muy poco. O sea, 10 milímetros no es más que un centímetro por cada lado. Entonces, no es un cambio enorme. Es verdad que muchas veces lo que cambian son las formas. De un ski muy pistero, que tiene poca cola, a un ski más all-mountain, de los que pueden ser de 90 y tantos de patín, tienes más cola. Entonces, a veces que te pisas las colas, al principio te pasan cosas de estas que te sientes raro. Pero no es tanto por el patín, sino que muchas veces es más por la forma de los skis. Ya os digo, es muy buena pregunta. Y de 70 a 90 de patín no es un cambio exagerado si tienes nivel. O sea, se acostumbra uno muy rápido. Bueno, no sé qué marcas me quedaban. Ya hemos visto los K2, hemos visto Faction, todas las grandes, creo. O sea, alguien tiene preguntas. Vale, skis de freestyle e iniciación, ¿baratillos? Mira, los tengo justo aquí abiertos. K2 Site. Yo creo que se los he recomendado esta temporada a un montón de gente porque son baratos. En general, los encuentras de años anteriores, pero no han cambiado de construcción, que yo sepa. Son bastante buenos para freestyle. No son súper duros y a la vez no son de estos chicle que no valen para nada. Es verdad que para mucho nivel de esquí se quedan un poco cortos. No son súper duros. Si vas a pegar saltos de 15 metros, pues sí que es verdad que son un poco blandos. Pero para progresar y para empezar en freestyle son bastante fáciles y son muy baratos. Vale, ¿qué más? ¿Vídeo de Snowtopia? Pues podría hacerlo, lo que pasa es que me falta tiempo. O sea, hoy cambio el vídeo por directo y está guay, pero es que últimamente estoy todo el día editando. O sea, este fin de semana no subí a esquiar, pero es que no tengo tiempo. O sea, es que no lo he probado ni la última alfa, que lo han cambiado bastante desde la vez que lo probé y ni siquiera lo he probado porque me estaba esperando a dejarlo para probar precisamente en un vídeo y es que no he tenido tiempo. Pero bueno, a lo mejor hacia el final de temporada, cuando ya tenga todos los vídeos liquidados de los que quiero sacar semanales, ahí tenga más tiempo y haga alguno. Si es que los juegos de nieve molan más para pasar el verano, para pasar el calor. A ver, Kimping o Shift. Yo creo que las Shift tienen el plus de seguridad de saber que se sueltan igual que las fijaciones normales. La Kimping está muy bien, aunque es verdad que hay mucha gente que ha roto los pinchos de delante, pero bueno, tiene que ser gente que los usa mucho. Ah, los Line. Es verdad, me faltaban los Line. A ver, Line Skis es otra marca que pues están bien, pero es un poco difícil. Todos son Twin Tips. Es difícil ver los distintos tipos de Skis. Bueno, es verdad que tienen este año estos súper raros con la cola de pez. A ver que os comparto esta. Cambiamos. Veadlo. Bueno, se llaman pescado, de hecho. Tienen como esta cola de pez. Esto no sé si funciona, si no, no tengo ni idea. De los Enforcers ya hablé, David, antes. Más del 93, pero el 110 también. Es muy buen ski, pero más tirando a Freeride. Eskis los de Josefa, que le encantan los Sir Francis Bacon, están bien. El resto de Lines no los manejo tanto. Sé que los Sick Day en general son súper ventas y van muy bien. Los Super Natural más tirando a Freestyle. Pero bueno. Y luego los Blend son como muy freestyle, muy blanditos. Los Blend son como para darle mucha caña. Los Sick Day para mí sería lo más. Sick Day 94 lo más parecido en All Mountain. La Gama Super Natural son más los del Mountain, en serio. Joder, pues me tengo liado. Los Sick Day son los que llevan siempre de powder, los tochos, los 114 y estos. Yo pensaba que lo que vendían un poco menos gordo de patín y todo esto eran los Super Natural. Pero bueno. Igual me estoy equivocando. Ya os digo, de Lines es difícil. Sé que los Blend están bien. Son parqueros, guays. Stone Wallis Pro, estos son de gama muy tela. Pero vamos, entre los Super Natural y los Sick Day, ya te digo que me cuesta. Lines es una de esas marcas que no tengo muy claro. Las diferentes modelos. Pero bueno. Y también Lines es verdad que tiene pocos skis malos. Es otra de esas marcas que en general todos tienen construcciones muy top. No hay un ski así baratillo. Vale. ¿Con qué modalidad de ski? Me quedo con todas. A mí me mola todo. Me gusta el esquimo. Me gusta el powder. Me gusta skier en pista. Los Chronix son de freestyle. Pues mira. Pues que estoy hablando de ellos así. A mí me sonaban los Blend como skis de freestyle. A ver por cotas. ¿Dónde están las cotas? Son 100 de patín. Tienen un radio de 20. Cupball. O sea, 84. Están montadas bastante adelante las fijaciones. O sea, este también tiene pinta de ser un ski bastante parquero. Pero bueno. Es que claro, ves los vídeos de Line y todos los skis son parqueros. O sea, el equivalente a los Line Blend. Pues probablemente los Line Blend. No sé si les han cambiado la construcción. Es que claro, con esto es todo vale freestyle, ¿sabes? Lo mismo se meten en powder que te hacen esto. Ya hemos visto sobre skis freestyleros. Pero es que todos los de Line en general los meten en par continuamente. Con lo cual, pues ¿qué vas a decir? Que no es freestyler este ski. Pues ya veis que son... Fijaos cómo dobla para hacer... O sea, mira cómo dobla este ski con una mano. Lo que pasa es que si os fijáis se dobla la parte de adelante. Luego lo otro no va para abajo. Estos son los skis de Line. Están muy preparados para hacer butters. Los butters, butters de mantequilla. No del otro. Son trucos que se hacen doblando y poniendo todo el peso sobre la punta o sobre las colas de los skis. O si es sobre la punta, nose butter. Y si sobre las colas, tail butter. Son trucos relativamente fáciles de hacer. Más o menos. Y si os fijáis lo pone aquí. Eso que tienen como butter zones. Entonces es una zona del ski que es súper blanda. Pero no es todo el ski. Tengo una duda. ¿Quieres comprar los Buckland 107 como skis únicos? ¿Te parece una compra o un absurdo? A mí me gustaron mucho los Buckland 107. Y los llevé por pista muy fuerte. Es cierto que los llevé por pista con poca gente muy fuerte. Pero me parece un ski que es ligero. Y que funciona también bien en las pistas. O sea, no vas a ir torpe. Es cierto que si quieres hacer giros conducidos necesitas mucha pista. Para ti solo. Porque tiene un radio giro grande. Pero con lo ligeros que son puedes ir haciendo giros cortos. Puedes saltar bañeras. Puedes hacer lo que quieras. A mí los Buckland 107 me parecieron muy muy versátiles. A pesar de ser 107 de patín. Que me parece un tochaco. Son muy ligeros. Y es que vamos. Si los pones con una fijación ligera. Van muy bien. A ver. ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Qué ski recomiendo para free? ¿Freestyle o freeride? Buenas Tony. No sé cuánto seguimos siendo online. Pero bueno. Esto ya está siendo bastante largo. No sé cuánto llevamos de directo. Una hora y veinte casi. A ver. ¿Mochila prefiero la Babag de Ortobox o la Jet Force de Black Diamond? Si te importa el peso o ir ligero. La Babag de Ortobox es mejor. De hecho la Jet Force de Black Diamond. Han cambiado. El modelo que yo tengo ya no se vende. Han hecho uno nuevo. En vez de con baterías va con súper condensadores. Que tienes que ponerles una pila. Y entonces se cargan una vez. O sea. No son como los bios. Que la batería. Dura como cuatro tiradas. En este caso es. Tú tiras una vez. Le pones dos pilas. Y se vuelve a cargar los súper condensadores. Y hacen el mismo efecto que las baterías. Pero. Es un poco más rollo. Tienes que andar con pilas. Eh. Yo. Quizás la Babag. Si no vas a viajar. La Babag. Sea mejor. De precios son parecidos. Incluso un poco menos. Pero claro. El problema de estas mochilas. De. Avalancha. Es que si vas a viajar con ellas. En todos los aeropuertos te van a poner mil pegas. No puedes llevar algunas veces los cartuchos. Tienes que comprarlos o alquilarlos en donde vas. Es. Es un rollo. Entonces para viajar claro. Las. Las Jet Force. Son mucho mejores. Entonces. A ver. ¿Qué opino de los Volc RTM 79? Los RTM. En general. La línea RTM. Yo estoy encantado. Llevo los 84. Los he seguido usando. Una quedada de esquimo. Bueno. Espera. Me quedo los RTM primero. Es un buen. Es un buen esquí. Toda la gama RTM funciona muy bien. Ya os digo. RTM. Bien. Lo que pasa que ya no existen. Ahora son los DICOM. Y hacer una quedada de esquimo en Asturias. Hombre. Estaría guay. Lo que pasa que no sé cuánta gente se apuntaría. Y cuántos iríamos. No sé si sería demasiado. A mí me molaría por ejemplo conocer. Pero tengo que ir con gente que sepa. Porque esa zona no la conozco. Ir a algún sitio de picos de Europa. Eh. O del macizo de las Uviñas. Porque. Hay sitios que nunca. He esquiado. No he hecho esquimo hasta hace poco. Y son zonas. Pues. Muy guays. Y son zonas que he visto que se esquían. Y que no es a lo mejor demasiado. Complicado. Y. Y. No sé. Me parece que es una cosa que podríamos hacer. Pero lo mismo. Tengo que hablar con gente. Y organizarlo bien. Son mejores los esquís de gama alta hace 20 años. O de gama baja actuales. De forma. O de construcción. Porque de construcción. Hombre. Ha mejorado. Los materiales han mejorado. Las maderas se han mejorado. Son. Son maderas más ligeras. Pero. No necesariamente. Son mucho más. No tienen por qué ser mejores. Hace 20 años. Ya. La mayoría de esquís. Ya tenían cotas carving. Y aunque han cambiado. Esquís. Bueno. Hace 20 años. No espera. Estamos en el 99. Todavía no había. No era tan popular. Los esquís carving ya existían. Pero. En el 99. No eran tan populares. O sea que. Probablemente. Un gama baja de ahora. O gama media. Sea más fácil esquiarlo. Que un gama alta de hace 20 años. Para alguien con nivel. Claro. A ver. ¿Qué Arba recomiendo? Cualquiera con tres antenas. ¿Vale? Ahí. Luego. Tres antenas es lo básico. Luego. El que tenga multivíctima. Pues hombre. Ayuda. Pero sobre todo eso. Básico. Que tenga tres antenas. A día de hoy. No sé si venden algún todavía con menos. Con dos antenas. O con menos. Pero vamos. Cualquiera de tres antenas. De una marca decente. No sé. Los. De Mamut. Los. Barribox. Los. De la propia marca Arba. O. Ortovox. Raro es que encuentres uno mala. Yo tenía un ortovox. Que hubo que llevar. Mandar a la tienda. Porque tú. Tenía un defecto. Lo mandé. Estaba. Dentro de los que hicieron el recall. Me lo. Enviaron. Con el software actualizado. Y listo. O sea. Hay veces que hay fallos. Pero bueno. En este caso. Se detectó. Se envió. Y listo. Pero tengo. Hacer algún vídeo de seguridad. En montaña. Si hablando de esto. De los Arbas. Uff. Como ver la nieve. El problema es que yo no soy un experto de esto. Sé cosas. Pero debería saber más para hablar de ello. Entonces me da cosa hablar. Sobre ello. Explicar cosas en detalle. Porque yo no soy un experto. Ni mucho menos. Y hay gente que sí lo es. Y que podría explicarlo más en detalle. He pensado a lo mejor hacer colaboración con alguna escuela de guías. O alguna cosa así. Donde gente que sabe de verdad lo explique. De todas maneras. Por mucho que os veáis un vídeo. Estas cosas requieren practicar. Requieren ver un poco en montaña esas habilidades. Porque tú las puedes conocer en teoría. Pero hasta que no te pones a hacerlo a la práctica. No te das cuenta de muchas cosas. Los line blend que van de miedo. Sí. Vamos. Los line. Ya os digo. Los blend. Yo siempre los he conocido como skip. De los que llevan los del line traveling circus. Y les dan una caña de la leche. Lo mismo lo meten en powder. Que pues eso. Se ponen a hacer freestyle. Lo que quieren. Yo creo que nos juntamos 5 o 6 fácil. Hombre. Los cotollas. Y con esa gente está muy guay. Alrededor de Sunny. Hay muchas zonas también. Pues eso. Sunny fuentes. Que. Que está. Que está muy bien. Los números. Por ejemplo. RTM74. Muchas veces. Son la referencia del. Del patín. Del tamaño del patín. Entonces. RTM84. Tiene 84 milímetros de patín. 74. Pues 74. Es. Básicamente. La forma de identificar distintos modelos. Con distintos patines. Para. Diferentes usos. Normalmente. Más patín. Pues es un poco más. All mountain. Y menos patín. Son más pisteros. Que testación. Te recomiendo ir este fin de semana. Pues no. O sea. Cualquiera que esté abierta. Si es que. En general. Están todas bien. Cuando voy a la nevera. Pues. Buena pregunta. La verdad es que. Quería haber ido a la reapertura. Pero al final. Como se. Como se precipitó la temporada. Pues. Pues no. Me he quedado. Muchas veces. Es que es eso. Tengo el día libre. Y lo que hago es quedarme en casa. Editando vídeos. Para tener todos preparados. Pero bueno. Consejos para la primera vez en Sierra Nevada. Pues nada. Pues nada. Paciencia con las colas. Porque. Si vas ahora. Justo en el puente. Va a estar petadísimo. Yendo las tendencias de free. Que tira mucho alpinismo. Te animarías. O con tus focas. Eres feliz. Uff. Me da una cosa sacar. Comprar unos piolés. Muy gorda. Es que no. Yo escalé hace mucho tiempo. Y no me acabo de gustar. Tengo la sensación que con el alpinismo me pasaría igual. Es cierto. Que para llegar a un sitio. En el que. O sabes. Muchas veces. Ni siquiera es subir. Sino que es descender. Rappelar. Por ejemplo. Hasta una pala. Donde no puedes esquiar arriba. Porque hay rocas. Y tienes que rappelar una zona. Y luego a partir de ahí. Esquiar. Y sé que. Pues eso. Está bien. Pero me sigue pareciendo. Uff. Tendría que cambiar mucho el chip. Pero bueno. También lo he cambiado con el esquimo. O sea. Que no digo nada. Review de Bakeira. Haré cuando vaya. Y coincida. Que haga buen tiempo. Por eso. Siempre que voy. O sea. Nublado. Nevando. Y vamos. Está como para sacar la cámara. Sí. Efectivamente. No sé a quién responde. Joseba. Pero eso. Lo que hice de botas. Y lo que yo siempre he recomendado a todo el mundo. Es. Ir a una tienda. Si podéis. Si tenéis una tienda buena. A la que ir. Ir. Probar. Botas. Todas las que podáis. Hasta que encontréis una con la que estéis cómodos. Porque. Es imposible decir. Ah. Es que yo soy de horma estrecha. Mi head me va bien. Pero eso ya no era. O si yo soy de pierna ancha. Head. Siempre hacía hormas como más anchas. Pero eso ya no es así. O sea. Ahora todas las marcas tienen como. Diferentes formas. Para adecuarse un poco a todo el mundo. Entonces ya ni siquiera hay una que digas. Pues esta. Para mí es estrecho. O esta tal. Yo ahora llevo unas nórdica. Y yo creo que no había llevado nórdica en mi vida. Probé varias. Probé unas atomic. Probé unas head. Probé. No sé qué más. Probé. Creo que fue una Salomon. Y al final dije. Bueno. Pues mira. Pues me quedo con las nórdicas. Que son las que más. Las que mejor me van. A ver. Escúbate en bar chica a mi cuenta. Yo no sé. He estado en Formigal varias veces. Y no he estado nunca en bar chica. O sea. Que tampoco te creas tú. Que soy muy yo. De apresquí. Pero bueno. ¿Merecen la pena los esquís de Decathlon? Sí. Algunos. Los de gama más alta de Decathlon. Me parece que están muy bien. De hecho este año. Quiero probar unos. Que son los de pista. Que son los Boost 980. Que son. Bastante buenos. Pero bueno. Quiero ir probándolos. Y hacer una review. Bastante en detalle. Porque ese esquí. Ya es un poquito más caro. Pero en general. Los esquís de Decathlon. Tienen material muy bueno. Una de las cosas. Que me pasó con Decathlon. Aquí me voy a enrollar un poco. Pero bueno. Y que lo veis. En el vídeo. En el vídeo. Que hice. Del showroom. De Decathlon. Es que toda la gente. Que trabajaba allí. O sea. Eran. Realmente. Gente que. O sea. Eran súper deportistas. Y eran súper entusiastas. Del deporte. Es cierto que vale. Una tienda de Decathlon. Es una gran superficie. Hay mucha gente. Que trabaja de muchas cosas. Pero una de las cosas. Que más me gustó. Es que la gente. Que estaba allí. Que eran. Gente que trabajaba. Para Decathlon. Había uno que. Pues el que nos hacía las fotos. Bueno. Aparte de dedicarse a la foto. Y al vídeo. Era un tío. Que hacía bici. Vamos. Luego. Os pondré por ahí. En Instagram. A un nivel. Que flipáis. Pero bici de montaña. En plan. Trucos. Pero también descenso. O sea. Bueno. Un tío. Un crack. La. Una. La chica. Es que no sé si era responsable. De todo. Decathlon ski. O algo así. Era solo de Francia. Bueno. No sé. Un cargo importante. Había sido. Esquiadora de baches. Que había hecho. El circuito aquel. De valentines de baches. Que si os acordáis. Hace mucho tiempo. Salía hasta en la tele. El. La persona que venía. Así como. Para presentar las cosas de snow. Era TD3 de snow. O sea. Allí todo el mundo. O sea. Era. Vamos. Yo iba allí. Otro. El que hacía los esquís. O que llevaba la marca. De los esquís. De fondo. Un tío. Que había corrido la maratón. De las arenas. O sea. Una peña. Que. Y suena esto. Ahí. A promoción. Pero es verdad. Que respiraba deporte. Ola. Es gente esta. Que no se queda un sábado. Ola. 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 Se van a la montaña. A la mínima. Entonces. Eso mola. Ya os digo. Dentro de decathlon. Hay gente. De verdadera pasión. Por el deporte. Y eso me moló mucho. Y yo creo que el material. Se tienen que ajustar. Pues a vender mucho. Hacer material muy barato. Con unos márgenes de beneficio. Muy pequeños. Pero intentan hacer material. Bastante bueno. Y hasta aquí ya. Aseguro que decathlon. No me paga nada. No. Pero bueno. Es una cosa que me moló. Yo creo que se ve en el vídeo que hice. Que en general. Estaba muy a gusto con ellos. Si voy a caer abajo por el Skornacraves. Tengo ganas. La verdad es que lo bajé hace muchísimo tiempo. No de pequeño. Pero bueno. Hace mucho. Ya ni me acuerdo casi. Pero tengo ganas. ¿Qué opino sobre las pistas de Formigal? En general me gusta. Formigal es una estación que está bien. Tiene un poco de todo. Hay mucha gente que dice que le falta pendiente. Pero bueno. Si sabes a dónde ir. Sí que hay pistas cañeras. Revolt 86 para freestyle. Está muy bien. O sea. Los Volk Revolt también. Son un buen esquí de freestyle. En media 86. Es. Es. Pues eso. Un buen esquí. Luego vas al Decathlon y no sabes ni lo que es un esquí. Claro. Bueno. A ver. Es lo que te digo. Al final es una gran superficie. Y tienen que tener mucha gente allí. Vendiendo y atendiendo. Y no siempre vas a dar con gente que sepa. Eh. Es. No deja de ser una tienda enorme. Sí, sí. O sea. Mi estación favorita. Favorita de Andorra. Pues Gran Valera. Está muy guay. Arcalis me gusta más. Quizás. Gran Valera tiene. Pues todo. Y Arcalis tiene ahí como todo. Pero más concentrado. ¿Qué opino de Gran Turma? A ver. Que se me están quedando ya las preguntas por aquí también. Para atrás. Estación favorita de España. Uff. No lo sé. Sierra Nevada. Formigal. Cerler. Quizás Cerler es la que más me guste. Porque es un poco diferente. Quizás tenga ese encanto de ser ahí entre medias de grande o pequeña. Cerler me gusta bastante. Full Tilt. Pablo. Que preguntas por las botas. Sí. Full Tilt son muy buenas botas. A mí me encantan. El problema de Full Tilt es que en España ya no hay manera de encontrarlas. Incluso ni en Andorra. Estuve por varias tiendas de Andorra cuando estuve en Arcalis. Y ni rastro de las Full Tilt. Yo creo que ya han desistido de venderlas aquí. Y son muy buenas botas. El problema es que pues eso. Ni se encuentran. Y yo por ejemplo para comprar repuestos y demás. Tenía que andar comprando siempre a UK. Y costaba pues cada. Compraba una pieza de 15 euros. Pero me costaba otros 15 euros de gastos de envío. Entonces al final demasiado caras. Acabas de recibir los QST 99 y te recomiendo alguna fijación de travesía. Arr. Arr marinero. Depende. ¿Quieres una fijación para hacer pura travesía? ¿O quieres una fijación por ejemplo que te valga de marco con unas botas normales? Depende un poco. Si quieres una fijación que te valga con pinchos para bajar normal. Pues hombre. La Salomon Shift. Bueno. Si te compras unos QST. Pues eso. La Salomon es. Es como la fijación a poner a día de hoy. ¿Qué opino de que las estaciones del sistema central no tengan pistas negras? Pues que no hay inclinación. ¿Qué quieres? O sea. Es que no. Las montañas aquí no tienen suficiente inclinación. Podían poner una negra e inventársela. Pero no. A ver. Dalbelo son muy buenas botas. Dalbelo tienen. Algunas de las Dalbelo, no todas. Tienen la misma estructura que las Full Tilt. Un sistema como en tres piezas. Y también. Funciona muy bien. Es un. Es un. Pues eso. Son muy buenas botas. Consejos para iniciar a niños. Perdona Víctor. Que creo que antes vi tu pregunta. Para un niño de cinco años. Es una buena pregunta. Ya no tiene que ver nada con los Soul Mountain. Pero bueno. Para que un niño aprenda tiene que pasárselo bien. O sea. Tiene que ser un juego. O sea. El. Tienes que jugar. A esquiar. O sea. No. No tienes. Que obligarle. Tienes que intentar pillar siempre un día bueno. O sea. Que no pase frío. Que no pase calor. Bueno. Que no pase calor. Con que no te pases abrigando lo suficiente. Pero. Tienen que aprender jugando. O sea. Tienen que intentar. Eh. Pues eso. Tener una. Un profesor. O alguien que les lleve. Que lo convierta en un juego. O sea. Si les pones a hacer bajadas. Y hacer cuña. Y hacer tal. Pues a lo mejor. Hay algunos que les encanta. Ojo eh. Pero normalmente tienes que jugar a esquiar. No. No puedes. Eso. Paciencia. Y cuando se quieran quitar los esquís. Y jugar con la nieve. Dejarles. Porque. Aunque tú quieras esquiar. Si ellos no quieren. Va a ser una pelea. Para todos. Y yo. Lo digo. Porque he dado clases. A niños muy pequeños. Y esos momentos. No es clase. Es. Pues. Jugar con ellos. A lo que les apetezca. ¿Qué opino del snow park de Kandanchu? Uff. No sé. Si. A lo mismo. Me censuran. No me gusta nada. El snow park. Cuando yo estuve. Estaba muy mal montado. Casi prefería. Que hubiera estado. Desatendido. Porque estuve allí. Grabando. Y sí que se me ha acercado. Una persona. Que era. Entiendo. El responsable del park. Pero tenía unos módulos. Mal montados. Que no sé si estaban montados. No tenían entradas. Las entradas. Algún módulo. Que estaba hecha. Estaban. Muy mal hecha. Los saltos. No estaban. Tampoco. Muy allá. No me dio una impresión. De estar nada bien. No sé si es que lo pillé. En un mal momento. Que puede ser. Que estuviera simplemente. Pues eso. Hubieran montado ese día. O habrían hecho algo. Y no tenían bien montado todo. No voy a decir que esté siempre mal. Pero no me gustó. No me gustó como lo tenían. Yo. Si esos módulos estaban puestos así. Yo los hubiera cerrado. Porque no estaban para darles. Entonces. Que opino de las botas. Que opino de las botas. Head edge. Slit 110. No te sé decir. Creo que esas son. La gama de botas. Que no son las race. Y son las anteriores. Vale. Antes creo que las llamaban vector. Si estuve a punto de comprar unas de esas. Pero. Mmm. Es que las botas. Es una cosa demasiado personal. Ya te digo. En general. Solo puedes probarlas. Y que te guste. O sea. Que a tu pie se adapte. Marker ID 11. Marker ID 11. Que yo sepa. No es un modelo. Yo creo que ahí. Tiene que haber más. Pero bueno. No lo sé. Si son las Marker Square 11. Es una fijación muy buena. Yo todas las de Marker. Me gustan mucho. Una sugerencia. Que asusta. Que asista al curso Skiman de Miguel Oviedo. Uff. La verdad es que me molaría. Si seguís el podcast este. Hablamos de esquí. Uno de los dos que lo hace. Una es Camille. Y la otra es Nacho. Nacho estuvo en el curso. Yo creo que era que el de Miguel Oviedo. Me parece. Bueno. Ahora me hace dudar. Pero bueno. Estuvo en un curso de Skiman. Y yo creo que era con Miguel Oviedo. Y vamos. Contaba que estaba encantado. Yo vamos. He reparado esquís. He hecho esquís. Cuando estaba haciendo el TD1. Y está muy guay. Pero no tengo el material para hacerlo en casa. Y me da un poco de pereza. Sinceramente. Tiro de tienda. Casi siempre. Pero bueno. Sería una buena cosa. Ir ahí. Y contarlo. Porque la gente por ejemplo. No sabe cómo se repara un esquí. Muchas veces. Y ves algunas chapuzas por YouTube. Que no están muy bien hechas. Pero. Pero bueno. Si se hace bien. Es alucinante. Mi examen de material. Práctico. Del TD1. Fue ponerme así un esquí encima. Coger un destornillador. Lo acuchillaron. O sea. Le metieron. Tal cual. Acuchillarlo así. Con un destornillador. La base. Levantarlo todo. Meterlo otra acuchillada en otro sitio. Al lado de un canto. Y decir. Ala. Repáralo. Y no sé si me pusieron un 9. O algo así. O sea. Me quedó bastante bien. Mola mucho. Dejar un esquí de esto que dices. Ostras. ¿Dónde estaba ahí? Porque sabes dónde está. Pero cuando no queda ni rastro. Mola mucho. Después de las batallitas. Casco de Xiaomi. Tiene un casco de esquí Xiaomi. Joder. No lo sabía. Supongo que será con bluetooth y esto. Ni idea. Pero estaría guay probarlo. Creo que tengo pocos followers para Xiaomi. No estoy al nivel. ¿Qué opino de Boitaul? Yo creo que ya lo he dicho por ahí. Pero es una estación que mola mucho. Es un valle solo. Pero grande. Y mola mucho. Y el hecho este de que hayan puesto el autobús. Para el freeride. Para cuando te tiras por la parte de atrás del Puig Falcó. Y te suba el autobús. Para que no tengas que andar yendo en coche. O caminando por la carretera. Eso vamos. Yo creo que le da un plus a la estación. Y mola mucho. A ver si este año puedo ir. Porque es un sitio que me gusta. Estuve hace tiempo. En una quedada de. No lo digáis. Pero era una quedada de un foro de snow. Uy. Que le doy al micro. Pero bueno. Me lo pasé muy bien. A ver. Espera. Al final. ¿Qué esquís has adquirido? Bueno. Yo de momento tengo por aquí esquís para probar. Muchos de estos esquís que tengo aquí detrás. Me los dejan. Los pruebo y los devuelvo. O sea. No me he comprado ningún esquí así recientemente. Sigo con los RTM 84. Los KR 97. Y el resto pues voy probando. ¿Qué tal jefe? Conozco los Volk Transfer 85. No me suena nada. Creo que es. Los Volk Transfer siguen. Es un modelo nuevo o es un modelo antiguo. Porque el nombre me suena. Pero estoy un poco desconectados. Joder. Se vuelve a conectar un montón de gente. 150 somos otra vez. Páginas web de. Ah. Vale. ¿Queréis ver páginas web de qué? De. Para comprar esquís. Esquís de montaña web. Hola. Black Kraus Camox. Faction Prodigy. Ya lo comenté antes. Hace un rato. Los. Los. Faction Prodigy. Eh. ¿Qué opino de Alto Campo? Y el Snow Park. Eh. Pues no lo sé. No lo sé. Vale. Hazme. Eh. El Snow Park de Alto Campo. No lo sé. Es que hace muchísimo que no estuve nada. Que no he estado en Alto Campo. La verdad es que no sé cómo lo tiene montado. Las fijaciones Atomic Warden. Son las. Que son como de marco. ¿No? A ver. Voy a mirarlas. Ah no. Warden son como las marker. Bueno. No sé. Es que en fijaciones. Como todas las fijaciones son standard. DIN. Es un poco que te gusten. Porque al final son todas. Funcionan igual. Realmente. O sea. Están todas hechas para funcionar igual. Yo soy muy de marker. Pero vamos. Creo que las Warden estas MNC13. Pues probablemente estén bien. Yo las veo como el equivalente a las Griffon. Que también van hasta el 13 de DIN. O sea que. Los Benchettler 100. Si. Urzayz. Creo que es. Del blog de Urzayz. Si lo buscáis por ahí por YouTube. Bueno. Tiene el blog principal. En. En la web de. ¿Cómo se llama? Solo Nieve. En Solo Nieve. Tiene el. Que es la competencia. Por cierto. NevaSport. No le digáis esto a nadie. Tiene un blog. Y ha probado los Benchettler. No sé si los 100. O otros de. De más tamaño. Y los Benchettler. Va muy bien. O sea. Es un esquí también que va muy bien. Casco con máscara integrada. Tipo moto. Bueno. Si te refieres a los de. A los de visor. A mí no me gustan. Los cascos de visor. Lo probé. El año pasado. Le dije. Bueno. Voy a probarlo. A ver qué tal. Y parece que ajusta muy bien. Porque la verdad que te llega. Tiene una zona que se adapta. Y es como si fuera. Como si llevaras. Una. Una máscara. Pero cuando vas muy rápido. No. Me empezaba a entrar aire por todos los sitios. Y no iba cómodo. O sea. Si llevas gafas. Y necesitas un casco de visor. Bien. A ver. Páginas buenas para comprar material. A ver. Os voy a enseñar. Las webs que recomiendo. Prácticamente. A todo el mundo. A ver. Vale. Aquí está. Sportvitel.com Es. Pues eso. Tiene esquí. Bueno. Vende de todo. Es una marca. Es una tienda alemana. Creo que. De. No sé de dónde es. De Múnich. Creo. Por ahí. Y tiene los típicos parks. Estos de free ski. Más fijaciones. O. O race skis. Bueno. Tiene bastante skis. Y tiene material. material de otras temporadas. En general. Lo que tienen en todas estas webs. Es esos. Que tienen material. No de esta temporada solo. Sino también de temporadas pasadas. Y suelen ser bastante baratos. Por ejemplo. Desbloqueados. Turbochargers. De 17. 18. Pues a mitad de precio. Y estas cosas. Otra buena. Sportconrad.com Esta sale por defecto en alemán. Normalmente. Tienes que cambiar aquí a inglés. En estas. Ha comprado. Muchísima gente. Y son tiendas. Que os podéis fiar. O sea. Podéis tener problema. Con algún paquete. Que os envíen mal. Pero vamos. En general. Son tiendas de fiar. Aquí lo mismo. Tenéis. Pues lo típico. Los skis de pistas. All mountain. Yo cuando no había skis de freestyle. En España. Prácticamente. Esta web. Era donde todo el mundo. Se compraba los skis de freestyle. Porque tiene pues. Precios bastante baratillos. O sea. Bastante aceptables. Mirad. Los k2 site. Que os decía que eran baratos. O menos. 319. Considerando que son de esta temporada. Y luego. Bueno. Pues otras. EcoSport. Que esta es francesa. Aunque creo que tiene una versión también. Esta es más barata. Pero bueno. Tienen material así. Un poco más. De todo tipo. Y. Esas tres. Son casi las que recomiendo siempre a todo el mundo. EcoSport. Sport Beetle. Y. Sport Conrad. Dos. Alemanas. Y una. Y una francesa. Pero bueno. Está bastante bien. Algunos más que ponen por mi. Telemark Pirenés. Eso. EcoSport. Snowin. Bueno. Esa me faltó también. Snowinn. Snowinn. Esa también. Está bastante bien. Ahí no he comprado nunca. Pero bueno. Sí que es verdad que conozco gente que ha comprado. Y también no tiene malas experiencias. Ni nada. Snowhow. También. Alemana. Esa no la conozco. Pero bueno. Yo recomiendo las que me suena. Tengo nivel alto. Bajo por todos lados. Son dudas de pillar los head. Nada. Fuera de pista. Que head. Espera que. A ver. Que me estoy liando con el chat. Papá. Bueno. A.L. O A.I. No sé lo que es. Ponme otra vez el modelo. Porque. Porque no sé. Tiene que ir a Cermat. Y hacer un blog. Estuve en Cervinia. Cermat. Que están unidas. Hace. Bastante. Y. Y. Vamos. Es un sitio muy guay. De hecho. Pillamos mucha nieve polvo. Y. A Cermat. Realmente pasamos muy poco. Estuvimos todo el rato. En la zona de Cervinia. O bueno. Si hay algún italiano. Que se está. Indignando. Cervinia. Y aquí. Como no sabemos idiomas. Pues Cervinia. Y Cermat. De las botas. Salomon. Por cien. De las botas. Prácticamente. Iván. No. No tengo opinión. Porque es muy difícil. O sea. Salomon. Pues es una marca decente. El modelo en concreto. No te sé decir. Y. Ya os digo. Las botas. No las compréis por la marca. O sea. Si es por la marca. En el sentido. Unas marcas decentes. Una que encontréis en una tienda. Que sea decente. Pero más bien. Probar varios. Vale. El head shape magnum. Si lo que dices. Es que bajas por todos los lados. Y no quieres fuera pista. Es una pasada ski. El magnum. Creo que era el verde. Se ha vendido. Vamos. A saco. Yo lo probé. Tres bajadas. Y me encantó. Probé el rally. Que es un poco más. El rojo. Que es un poco más ancho. Un poquito. Y me gustó mucho. Pero el magnum. Es una. Es una pasada. O sea. El head super 6 magnum. Es un ski. Que funciona muy bien. Y que espero que no cambien. Porque lo seguirán vendiendo. Todo lo que quieran. Los headcore 105. A ver. Todos los headcore. Están muy bien. He hablado de los 93. Que son los que probé. Y que son all mountain. Y que son precisamente los más. De lo que iba este vídeo. Pero vamos. Todos los headcore. Son. Muy buen ski. Cuantas veces suele esquiar. En la temporada. Joder. Pues. Hay mucha gente que los cuenta. Yo prefiero no contarlos. Porque luego hay gente que da envidia. Que dice. No. Yo 60 días de ski. O algo así. Yo creo que con pasar de 20. Ya si llego más de 30. Pues mejor. Lo que pasa que muchas veces. Pues. Prefiero no contarlos. De hecho. No siempre llevo las aplicaciones. Estas de tracking. Ni nada. Que flex. Recomiendo las botas. En función de peso. Nivel. Etcétera. Tengo un vídeo. Sobre ello. Juan. Pero es un poco antiguo. Hay unas. Tablas de referencia. Más o menos. Pero es difícil decir. A ver. Tú tienes los esquís. Normalmente. O sea. Las botas normalmente. De 120. 130. Que es como el tope que hay. Bueno. Hay algunas de 140. Pero bueno. No es un estándar. Lo cual quiere decir. Que una bota. De 100. De una marca. Puede ser. Igual de dura. Que una de 110. De otra. Eso para empezar. Es difícil. Comprar por flex. Y luego. El tema con las botas. Es eso. Como bien dices. El peso influye mucho. Porque al final. Para doblar una bota. No es lo mismo. Pesar 90 kilos. Que pesar. Pues eso. 50. Las botas de mujer. En general. Tienen menos flex. No por nada. Sino porque en general. Pues eso. El peso medio de las mujeres. Es menor. Y necesitan botas. Que no tengan tanto flex. Porque pesan menos. Y pueden doblarlas. O sea. Es más difícil para ellas. Doblarlas. Porque pesan menos. Pero bueno. Entonces ya te digo. O sea. La explicación. Hay un vídeo. Si buscas. Cómo escoger botas de esquí. 110 de esquí. O algo así. Tendrás el. Tendrás ahí el vídeo. Y está más o menos explicado. Bueno. Sigue habiendo muchísima gente online. Pero creo que voy a ir. Desconectando. Porque está siendo ya. Súper largo. Y además. Ya luego me va a costar mogollón. Andar buscando los puntos. Donde están los. Las diferentes marcas. Pero bueno. Este vídeo. Lo voy a intentar dejar por ahí. Eso. Marcado. Y etiquetado. Con todas las. Marcas de las que he ido hablando. Más o menos. Para. Para poder. Recomendárselo a la gente. Que me pregunta por esquís. Que esta temporada. Está siendo un montón. Y sobre todo. Que no puedo. No tengo tiempo. Para recomendarle a todo el mundo. Esquís. En detalle. A ver. Que considero. Nivel. Bajo. Medio. Alto. Es una pregunta. Así como. Muy genérica. Para ajustar las fijaciones. Hay como varios niveles. Nivel alto. Es el que baja. Pues eso. Con soltura. Y ritmo continuo. Sin necesitar parar. En. Cualquier pista. Con cualquier dificultad. Nivel intermedio. Es el que en las pistas. De más dificultad. Sí que necesita. A lo mejor. Un poco de. De más suave. Etc. Pero bueno. Más o menos. Eso sería. En nivel bajo. Pues bueno. Cualquiera que te muevas. En pistas azules. En las pistas verdes. A ver. El profesor me dijo. Que debería comprarme un equipo superior. Tengo unas bocas con flex 85. Y unas de 110. 120. Depende un poco del peso. Imanol. Depende de lo fuerte que esquíes. Unas botas de 85. Es cierto que para hombre. En general. O pesas muy poco. O es de. Digamos. Más de iniciación. O sea. Unas botas de 100. 110. Son botas suficientemente duras. Para bajar fuerte con ellas. Y si tienes. No sé. Un peso. Normal. Entre comillas. Porque no sé cuánto decir que es normal. Entre 70. 80. 90. A lo mejor. 110. Es. Un buen número. Pero bueno. Bueno. Todavía hay. ¿Qué opinas de los G de Vs? Tuve que silenciar a alguien. Por dar mucha la tabarra con los Vs. Los Vs también. Son los. All mountain de head. Así como más. Más. Estre. Bueno. Entre. Estrechos. Y un poco más. Es una medida. Rara. Hay. Entre 80 patins. No sé cómo definirlos. Pero bueno. Los Vs. Por ejemplo. Los V10. Que son los de más nivel. Esos están bastante bien. Luego hay a V8. V6. Ya van bajando un poco. Las características. ¿Cuándo van a abrir Valdeski? No lo sé. Pero vamos. Seguro que lo anuncian. En Instagram. Porque o sea. Tienen una de las cuentas. O Instagram. O Twitter. O Facebook. Lo bueno de Valdeski. Es que comunican muy bien. Están siempre escribiendo lo que hay. Y en cuanto nieva un poco. Te lo graban. Y todo. Bueno. Pues. Ahora que ya está bajando un poco. El nivel de preguntas. No sé si me ha dejado algo por ahí. ¿Alguien tiene alguna última pregunta? Que merezca la pena. ¿Skis para freeride? Lucas. Los comentaremos otro día. Intentaré hacer otro directo. Y centrarme más en los skis de freeride. Y. Y eso. Los skis de 99. Yo casi los meto ahí también en los de freeride. Pero. Está más atrás en el vídeo. No sé en qué minuto. Pero los tienes por ahí. Así que bueno. Yo creo que vamos a ir desconectando. Ya van casi dos horas de directo. Así que muchas gracias a todos. La verdad. O sea. Eh. No me esperaba tanta gente ni de coña. No me esperaba tanto chat ni de coña. Eh. Creo que me habrán quedado cientos de preguntas por responder. Peor estación de España en cuanto a calidad de nieve. Yo qué sé. O sea. Es que. Habiendo nieve. En fin. Pues eso. Muchas gracias a todos por haber estado. Ya. Yo creo que vamos a dejar las preguntas aquí. Porque está siendo ya súper largo. Estoy ya que me muero de sed. Y ni he cenado ni nada. Así que. Ya lo dicho. Muchas gracias a todos. Hablaré. De más skis. Hablaré de skis de. Freestyle. De skis de pista. De skis de freeride. En otros directos. Que también. Anunciaré con tiempo. Para que os podáis conectar todos. Y estar listos. Y ya os digo. Este vídeo se va a quedar colgado. Va a intentar buscar luego los tiempos de cada una de las marcas. Y más o menos skis de los que vaya hablando. Para que lo busquéis. Así que. Si habéis llegado ahora hace poco. Pues ya os digo. Se va a quedar colgado. Y lo podéis ahí revisar. Vale. Pues nada. Lo dicho. Muchas gracias a todos. Por haber estado. Eh. Recordad. Si no lo habéis dado. Todavía un like ahí. Antes de. De salir. Y. Nada. Nos vemos en los próximos directos. Próximos vídeos. La semana que viene. Sí que habrá vídeo normal. No habrá directo. Y. Espero. Pues a ver si hay suerte. Y en el ponte puedo esquiar. No digo dónde de momento. Pero. Ya lo veréis por ahí. Seguidme en Instagram. En Twitter. En esos sitios. Porque por ahí lo iré. Anunciando. Así que. Un saludo a todos. Y nos vemos. En próximos directos. Adiós. 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 Adiós.